T de menta y eucalipto. Ingredientes. Dos tazas de agua. Un puñado de hojas de menta fresca. Cinco o seis hojas de eucalipto fresco o seco. Miel o endulzante opcional. Forma de preparar. Hierve dos tazas de agua. Añade hojas de menta y eucalipto. Infusiona por unos diez minutos. Retira las hojas en dulzas si deseas. Sirve caliente y disfruta. Propiedades de la menta y del eucalipto. La menta tiene propiedades digestivas, calmantes y antioxidantes. Mientras que el eucalipto es expectorante, descongestionante y antimicrobiano. Útil para problemas respiratorios y dolores musculares. Propiedades místicas. La esencia de la menta, portadora de pureza y lucidez mental. Guía los rituales de purificación y meditación. Mientras que el eucalipto, guardián de la sanación y protección del espíritu, purifica los espacios y eleva la energía, tejiendo salud y armonía en su esencia. Gracias por acompañarme en la exploración del aromático y relajante mundo de la menta y eucalipto. Disfruta de tu próxima taza con una sensación de paz, calma y relajación.